Grupo Cipse, en cadena estatal. Este es un corte informativo. Hola, ¿Qué tal? Muy buenas tardes, excelente inicio de semana, hoy lunes doce de diciembre, un gusto que nos estén escuchando como todos los días, a través de las estaciones de Grupo Cipse. Les saluda Alejandro Gómez y por supuesto es tiempo de la información importante. Vamos a arrancar con información importante, le comento que hoy, doce de diciembre, se celebra el día más importante para los católicos en México, y es que hoy es el día de la Virgen de Guadalupe, y los mariachis de Mérida no perdieron la oportunidad de interpretarle las tradicionales mañanitas en su aniversario número cuatrocientos ochenta y cinco, las personas que se encontraban en el santuario guadalupano pudieron disfrutar y cantar otras melodías que también se las ofrecieron en este día a la patrona de México. En otros temas, le comento que el mal tiempo no impidió que una vez más, como cada año, los yucatecos acudieran al Teletón este fin de semana, esto en las instalaciones del Crete Yucatán, las cuales pueden visitarse cualquier día. Le comento que lo recaudado en el Teletón servirá para cubrir necesidades que se tienen en el Crete Yucatán. Escuchemos a Dolores Sánchez, directora del Crete Yucatán. La visita para que, para la invitación, exacto, la invitación para que vengan al Crete siempre está abierta, siempre, siempre. Es un objetivo que ya nos hemos puesto desde el año pasado y es con el objetivo de que usted, el público, la gente que ha donado o cualquier gente que tenga alguna duda, pues que pueda resolverla, que vea cuánto cuestan las cosas. Toda esta gente que ustedes ven aquí es gente que viene a recorridos, entonces van por diferentes partes del Crete, les explicamos cuánto cuesta, qué se hace. En más información, le comento que los señores Apolonio, de 86 años de edad, y su sobrino Mario, de 75, ambos vivían en una humilde vivienda ubicada en la calle 76 por 51. Sin embargo, este fin de semana se incendió, perdiéndolo todo. Pues nosotros buscamos la manera de ayudar al caballero, al señor, ya pues ya es como usted vio, no hay alguien que le pueda echar la mano directamente, sus familiares pues se niegan a ayudarlo. Entonces nosotros tenemos un departamento que se llama Uniprep, le estamos tratando de ayudar de esa manera, va a venir y tomar conocimiento, de a ver de qué manera lo pueden canalizar a un albergue, o de qué manera le pueden brindar apoyo, esa es la función que nosotros tenemos en este lugar. Hay que informar que vecinos de la ciudad solicitan al ayuntamiento permisos para el cierre de calles ante las celebraciones decembrinas, y es que para hoy, el Día de la Virgen de Guadalupe, se otorgaron 36 permisos, para la Nochebuena ya se han entregado 6, y para el fin de año ya van 10 permisos en todo Mérida. Se espera que en el transcurso de los días lleguen más solicitudes de este tipo. Me quiero comentar que Mérida recibió el galardón por el Plan de Mejoramiento de Servicios de Recolección de Basura en el Centro Histórico y el Plan Municipal de Infraestructura Verde, programas únicos del Ayuntamiento de Mérida. Estos reconocimientos los otorga la Asociación Nacional de Alcaldes, en donde se pretende distinguir y difundir las mejores experiencias exitosas para que sean replicadas y así se multipliquen las prácticas de este tipo en varias partes de México. Le comento que galerías, restaurantes y foros se unieron este fin de semana a la Noche Blanca, esto como preámbulo de los festejos de Capital Americana de la Cultura 2017. El arte y la cultura, así como la gastronomía, se unieron para dar paso a la Noche Blanca, la cual inició a las 8 de la noche y se prolongó hasta la madrugada. En más información, vecinos de la calle 18, entre 39 y 35 de la colonia Máxima Ancona, piden que se les repare su calle. Además, dicen que en estas arterias siempre hay basura amontonada, que representa por supuesto un peligro para la salud. Escuchemos a Alicia Serrano, vecina de la colonia Máxima Ancona. La calle tiene tremendos hoyos, ya lo vio, ya les enseñé cómo está y no lo vienen a arreglar. Hace tiempo que nada más vienen por allá, por acá esa calle que le echaron el frijol y ya estuvo. De aquí, aquí pasan, aquí pasan esto, gente, los camiones de lado, de los hoteles, los gringos. Los primeros dirán, por acá está bien, pero por allá está frío. Reporte Nacional Tiempo de la información nacional. Le comento que la producción industrial en México aumentó 0.1% en octubre pasado frente al mes anterior. En los 10 años del combate contra el crimen organizado, el ejército mexicano ha sufrido más de 3.000 agresiones de grupos criminales, una al día en promedio. La Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México reportó saldo blanco por los festejos guadalupanos durante los días viernes, sábado y domingo. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación cedió a las exigencias de la Sección 22 en Oaxaca y lanzó este pasado fin de semana la convocatoria para elegir al nuevo secretario general. Los créditos hipotecarios y de autos serán más caros en 2017. Los bancos iniciaron ya el ajuste de tasas y condiciones tras el alza que, de enero a la fecha, ha tenido la tasa de Banxico. En información policíaca, le comento que un lesionado fue el saldo de un choque de un motociclista y una camioneta en la que iban antorchistas de Espita. Los hechos ocurrieron en el tramo San Maní. El cansancio ocasionó que un automovilista invadiera el carril contrario y se impactara contra una camioneta en la carretera Telchac-Puerto-Telchac-Pueblo. Tiempo de la información climatológica. Le comento que para hoy se espera cielo nublado con 40% de probabilidad de lluvias, por supuesto, en varias partes del estado. Las temperaturas serán calurosas, siendo las máximas de 34 grados y las mínimas de 18. En información financiera, le quiero comentar que el día de hoy, como le habíamos informado, las instituciones bancarias y la Bolsa Mexicana de Valores suspendieron sus operaciones, esto por ser día del empleado bancario. Hasta aquí la información más importante. Se despide Alejandro Gómez. Nos escuchamos en el siguiente bloque informativo. Un saludo para todos los que nos escuchan a través de las estaciones de Grupo Cipse.